Música Diez años vengo investigando una técnica que se llama instalación y consiste en unos dibujos tridimensionales con cuerdas y elaboro una serie de objetos y como que construyo una especie de realidad paralela que la gente puede llegar a experimentar tener cosas que materialmente no las pueden alcanzar Tengo una serie que se llama castillos en el aire que son objetos de deseo una serie que es teoría y práctica que es una serie que trabaja con la memoria, el objeto y la experiencia de ambas manifestaciones juntas estas llevan proyección de video elaboro unos videos y son proyectados también a través de las cuerdas Tengo una serie que se llama Error Humano que es esta que tenemos detrás que trabaja con artefactos bélicos y que es una especie de crítica alrededor del dinero invertido en la guerra Comencé trabajando con dibujos sobre nylon y colocaba capas de nylon que se superponían y mirándolo desde cierto ángulo podías captar el volumen de toda la pieza después eso fue evolucionando y esa línea que se quedaba transparente en el aire se convirtió en líneas de hilo y bueno, el hilo también evolucionó hacia hilos que eran sensibles a la luz ultravioleta hilos que desaparecían con determinada iluminación y así fui construyendo como todo este mundo que parece bien infográfico pero que al mismo tiempo es como bien artesanal es como una especie de environment que requiere de condiciones específicas y también así es la vida a veces requiere de un conjunto de circunstancias que se crean para lograr algo concreto Trabajo con tres galerías fundamentales una en París, una en México y otra en Miami y he estado en varias bienales estuve en la Bienal de Venecia representando a Cuba, en el pabellón de Cuba en la 54 edición en la Bienal de La Habana he estado en 4 ediciones estuve en la Bienal de Cuenca en Ecuador he estado en México emplazando obras en varias colecciones en Estados Unidos, en Nueva York, etc. Elaboré una pieza que era una interpretación de un cañón que se encontraba aquí mismo en la fortaleza y una vez terminada la exposición le planteo al museo donarles la pieza para que ellos tuvieran el sitio para el cañón porque se iba a destruir y ellos me ofrecieron un lugar bien grande que es este que pueden apreciar aquí y yo les planteo que podía incorporar otras piezas que se podía convertir en una especie de galería interactiva y que podía estar trabajando aquí intercalar piezas nuevas con piezas que llevara más tiempo y a ellos les pareció interesante y bueno, por eso el estudio se encuentra aquí en el moro es una cosa bastante sui generis y estoy muy contento de que esto está aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!